Celebrar la llegada de una nueva vida en un entorno cálido, amable, como si de nuestro propio hogar se tratara. Este es el espíritu de la Casa de Partos, el nuevo espacio especialmente pensado para las madres que desean dar a luz de manera natural en el Hospital de Manises. Un innovador concepto que por primera vez se oferta en un hospital público de Valencia. Hemos reformado todo el servicio de obstetricia, creando este espacio en un ambiente más cálido, más humano, donde las mamás pueden venir aquí a dar a luz como si estuvieran en su propia casa. Es un proyecto que en los países anglosajones ya hace un tiempo que se ha puesto en marcha y nosotros lo hemos traído aquí al Hospital de Manises como algo innovador. Decorado como un entorno que te hará sentir como en casa, envuelto en maderas y flores, con luces y colores cálidos y un mobiliario confortable, está equipado con todo lo que necesitas para que tu estancia sea perfecta. Este espacio está pensado para aquellas mujeres que desean tener un parto lo menos intervenido posible. Para ello contamos con múltiples recursos, como puede ser la bañera de parto, como pueden ser las pelotas obstétricas, como pueden ser unas lazadas que se cuelgan ante el techo para que las mujeres tengan soporte en ello. El ambiente se puede poner muy íntimo, poca luz, sobre todo estar acompañada la mujer siempre del marido, de la persona que ella desee que esté con ella y que se sienta como en casa. Las mamás vienen a dar a luz aquí, en un ambiente muy familiar, muy cercano y muy cálido. Y es que en la casa de partos, el concepto de libertad de movimientos de la mujer y su total protagonismo para decidir cómo quiere vivir cada minuto son tan importantes o más que el propio entorno de la sala. De hecho, una de las principales novedades que incorpora es la existencia de una bañera obstétrica obstétrica para la dilatación en el agua, un método analgésico alternativo y seguro que permite atenuar la sensación de contracciones. Se ha visto que la inmersión en el agua es un potente método analgésico para las mujeres que están de parto. El hecho de estar dentro del agua les hace sentirse como en un ambiente más de intimidad, más seguras de sí mismas, tanto físicamente como más en control a nivel psicológico de su cuerpo. Luego tiene múltiples beneficios para la dilatación, porque se ha visto que las mujeres suelen dilatar más rápido dentro del agua que fuera del agua. Porque la casa de partos es mucho más que un espacio, es una manera de actuar basada en el respeto al proceso fisiológico del parto siempre que médicamente sea posible y no aparezcan contraindicaciones asociadas. Lo que intentamos aquí en este hospital es sobre todo tener en cuenta la opinión tanto de la madre como del acompañante de la mujer en el momento de parto. Intentamos tener un trato muy personalizado con las mujeres y su plan de parto es seguirlo y fomentarlo al máximo posible siempre que no haya ninguna complicación en el embarazo. Para ello, durante el momento del parto, la mujer contará con una matrona que le estará acompañando durante todo el proceso de dilatación, el nacimiento de su bebé, así como los primeros instantes de vida de su bebé durante la lactancia y los primeros momentos. Este es el espíritu de la Casa de Partos, una oferta única en parto, en un entorno hospitalario, donde lo realmente importante es hacerte sentir cómoda y segura. Casa de Partos del Hospital de Manises, tu elección más natural. EnhorabuSe La Casa de Partos del Hospital de Manises